Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Un mini ordenador ahí dentro y extraer datos o hacerte que instales cosas y en las... Joder. Es decir, cuando cargas un móvil, es como... O sea, el cable ese es como un cable a través del cual puedes obtener datos de ese móvil. O sea, me estás diciendo que alguien pagaría un billete de avión para entrar a la zona de aviones para hackear un USB. Pues... ¿podría? ¿Por qué no? Oye, puede... la gente que vuela, hay gente desde tú y yo para gente con China. ¿Me podéis mirar el drone, por fin? Ahí voy. Hay una cosa llamada jet privado. Hay uno en el garaje... No tienes drone, no veo ningún drone tuyo. ¿Cómo que no? ¿Quién eres tú? Grim. Vale, no, porque había una Solis esta. Guarden en Zor... en Toro. Zorro, sí. ¿Algún operador que está en el meta? No, sigue siendo más o menos igual. Está estándar. Mira, va a salir del meta la sesión que viene. Sí, se lo va a poder romper con Kali y con As. La mira. La mira con Kali y con As. Con As le tiras un kickazo. No con Kali. Y fue... Sí, estaba mi drone, David. Qué mentiroso es. No le gusta mentiroso. Pues... Ah, sí. Se vuelve a meter para adentro. ¿Por qué? Nadie lo mira, tío. Se sale otra vez. Estaba rotando entre drones. Se curan en baño. Los baño. Los dos tíos que tengo detrás, ¿sabes? Uno hay... Dos en baño. Dos baño. Una forces 한 pes duro. Dosια special 음식es. Dos些 semishorn. Dosjes gastados entonces... y siguen en el spot rojo no se si habéis bricheado si se vuelve pa' punta 2 laundry, 1 bathroom que no me deja tú quien eres, el jackal tienes una ahí a la derecha en bathroom, sabes lo típico yo tengo el frente de la pared vamos a los picoarro, es mejor que ayer, desde luego es mejor que a la amarilla tapielo o en, en bathroom a drum tapielo o en bathroom la pared a mí no esta gato de hielo, esta en dormitorio claro, pero la pusea hoja esa que te lo ha dicho va, no lo culpo de la tap, no? si da mucho pin, no? entonces entendible que usted haya grabado en consola ahí no tienen dinero para compras un pc pero bueno jajaja 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 el nuevo altacher espérate hay uno en escaleras vale, el tineado se abrirá ahora para arriba sube, 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 sube ehh... te tiro candela espera ahí no a la derecha no veo detrás del mueble del medio es tontería el caí de bomba creo que ande a la otra vez eléctrico, toro me pega de está cegado creo el de ahí vale es borde, pero está bonito last shark stater maybe me puedes curar? revive, revive, fast revive que hace? interrogación da igual, da igual cubrirme, somos muchos, paradme las balas tienes razón, somos muchos que locura la Jhin, tío, en este punto es una locura lo bien que va sí, pero la animación la carta es la carta de está ahí arriba a final ahí está la cámara pues creo que voy a ir con el breacher me parece guarde muerto he visto tarde bueno se murió el breacher se murió el breacher el equipo muerto caído? lo de Jhin no tiene sentido ninguno no lo de este personaje o sea, ningún tipo de sentido echas candelas una sala lo ciegas todo es que no tiene ningún sentido pasaron cosas con cinco jovenlandeses bueno un pelo joven iba a usar yo, ya no 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 tío, otro más que suerte tienen finca necesitad gafas de sol para esto La ventana, hay dos Uno dentro, otro fuera One inside, one outside One inside pushing Tete, yo creo que también Vaya Tolo loco, este es el español One inside, one corredor Two inside One more in there I come In the right corner Crouching, pushing No se ve nada por las cámaras Hay una que... Ah si, la va aquí Hay una ahí Joder man, tío, esto es una barbaridad Ah, around the ground Behind the bomb Behind the bomb Planting No, no planting, no planting Behind the bomb Planting Not planting Stop Piano No hay cámara en piano Sí, me lo he matado Lo tenía que haber matado cuando estaba repineado Con wallbangs o lo que fuese Dejas el pre-fight Donde crees que es Es que es de juego El pavo asomato a la cabeza Le veo Si luego pierdo el hilo Vuelvo, hago así Más o menos Joder, ¿alguna granada más? ¿Eso es un dron? Hay unas amarillas Eh, yo lo, yo lo he golpeado Pero una, 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 una Joder Joder Un punto Tío, pero como puede estar ahí dentro Sí One bathroom Ahí comes, eh, pinedaz No te pusea Mérate unas colaciones Si no, David Hay uno dentro de punto, ¿vale? Fuera de punto Está por baño, dude, tío A ver Pero no la paré, eh Piano no está, ¿vale? Está por bombadear baño Un fake ¿Te puse aquí? Te puse Solo a la mano ¿Tengo pasillo? ¿Qué pasó? Se ha metido en baena ¿A fondo derecha? Deja ahí Ahí Hay que plantar, eh Chil, chil, chil Quedate agachado Y nosotros avisamos Si te puse a hacer Y dispara, así, ya está Va por la derecha No pinis Cielo Don't rip, don't rip ¿Pero derecha pasillo o dónde? No, no, está en bomba Bomba Quedate agachado Picente agachada O sea, yo no sé por qué le estaba yendo a la izquierda. Joder, ¿por qué no digo nada últimamente, tío? Luego cuando le tengo encima ya, tío. ¿Qué ha sido eso? Eh, tiburón, creo. Ah, G-Time. Me muero. ¿Puedes curar, Demi? Eh, sí. Vale. Vale. Ahora es que iba a cero pepos, no hice nada. No, no. ¿Un fall? I don't know. Toro loco, habla, cabezón. One in the room. Eh, yellow, your left side. His left side on the window. Ok, one garage then. ¿Será porque sigue ese maldito del oído? No, la edad. No sé, el oído cuando ya lo tenía encima. Las rotaciones pro balas de David. Bueno. ¿Las has probado? Sí, he pasado. He quedado ahí atascado. ¿Eh? Es que me he quedado atascado, no sé. ¿Con cuál? Lo de garage. 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 Estaba ahí peleándome con una madera. En plan... Bueno, a ver... Sí, pero me parece tan... Guau. Qué historia. Hay claymores, ¿vale? Nada de runouts. Es que es un cerito a la izquierda, eh. Sincero a la izquierda. Te he matado igual que antes, macho. Dios. Has matado... Has matado a un partido político, tío. Es que sí que... Ojalá se quede bien muerto. Ahí puseando tiburón, eh. Está en el piano. Sí, suena como fuera de... Red, red pin. Red pin, dicen. Hay uno aquí y lo pineo, ¿vale? Porque no lo puedo dar de wallbang. Voy a rotar para acá. Va a morrer. Flexer. Claro. Qué tal, tío. Muchas gracias, Frachump. 19 de mesardos, eh. Ah, es fuera. El ace. Es sao. Macho. Eiss o... Un bull, un bull. Miguel, yo estoy contigo, a mi son de cuando vayan a plantar el M12-4 por favor. Mira, el Sedax está de momento aquí, eh. Se han plantado, pero era... Vale, eso era. Voy contigo para refrag, espérame. Estoy dando algo invisible, tío. En toro, uno. Inside. Inside. Se ha vuelto para punta. Toro derecha, toro derecha. Toro derecha, toro derecha. ¿Cuánto? Está el fondo a la derecha, el fondo a la derecha. Yo defuseo, tú cuéreme. No sé si hay roto... Me mata, va por eléctrico. ¿No va? No le da, no le da. Sí le da, tío. Voy, voy, voy. ¿Por qué he soltado, tío? Pues no ha ido, no, no puseo. No, ni se me aguarda. No, ni se me aguarda. Ok, nada. Mod, sin piano, junto con un guardia. ¿Has salido por ventana David? Si. Vale, era limpio eh. David, vuelate ya, literal. Entra por la brecha. Hay uno al fondo a la derecha de baño y el otro punto. Vale, tocao. No debería. Vale, ha salido de baño. Vale, falta uno en baño. ¿Bueno? Baño, toc. Es el de baño. Vale, toro loco. O sea, como se ha cruzado y me ha explotado en la cara, es como si te tiras un C4 a los pies. No, no está explotando. No, no está explotando. No, no está. David, el culero. Eh, eh, joder, me matan. ¿Quién ha abierto eso? ¿Desde abajo o dónde David? No, desde la ventana, desde fuera. No, no está así, pues, no es así. Si, 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 si. No, no está 그러ciendo. Lo 5, 10, 8, 10. No está listo. No está listo. No está listo. ¿Garaje cam? ¿La tienes? Hay un toro. Hay cam, pero no veo nada. Hay uno en toro. Hay uno aquí. Van a venir como la otra vez. Venga ya, tío. ¿Dónde? Pushing game room to people. Pushing game room to people. One on top top red. They're pushing bull. Ha pasado lo mismo que en Villa, tío. Está buggeado el ángulo y tú no ves. Cuidado que ahí tiene el ángulo y tú no. ¿Another one behind? Entra a punto. 3-3, chicos. No me lo miran. We're wiping one. One is down. I'm nervous. I'm nervous. ¿Pero por qué no mira la Valkyria en la brecha, tío? Brecha, eh. ¿Dónde? No, tío, tío. Es que no podemos perder este match, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. ¿Por qué no mira la brecha? No, tío. 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 ¡Gracias!